La vida es una tómbola, tom 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 bola La vida es una tómbola, tom 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 bola De luz y de color, de luz y de color Y todos en la tómbola, tom 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 bola Y todos en la tómbola, tom 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 bola Encuentren un amor ¡Tómbola! En la cúmula del mundo yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño a tu número jugué Yo soñaba con tu nombre y esperaba conocerte Y la cúmula del mundo me premió con tu querer La vida es una tómbola De luz y de color Y el ritmo de la tómbola Me llevan con tu amor Tómbola, tómbola, tómbola Cantando, cantando, cantando Mi corazón ¡Dámola!